Hoy vamos a hablar sobre los recubrimientos. ¿Qué tipo de recubrimiento le corresponde a la estructura que estás a punto de construir? Básicamente la lógica que tenemos para poder determinar un recubrimiento mayor o menor es la agresividad que pueda tener la intemperie, el entorno con nuestras estructuras. Vamos a empezar con el recubrimiento mayor, que son las estructuras que están en contacto directo y que se han vaciado sobre el suelo. Como por ejemplo, las losas que podemos vaciar directamente en el terreno, las zapatas, las vigas de cimentación. Todas estas estructuras que tengan este contacto directo van a tener un recubrimiento mínimo de 7 centímetros. Y recuerda esto, que es mínimo. Tú podrás darle mayor recubrimiento si es que lo requieres o si es que tú consideras que sea la mejor opción para tu proyecto. El siguiente recubrimiento que le sigue son de las columnas y de las vigas. En la mayoría de las columnas que vamos a tener, vamos a considerar un recubrimiento de 4 centímetros. Y para vigas o cualquier estructura que se encuentre al intemperie o en un entorno agresivo, vamos a considerar también 4 centímetros. Y si es que esta varía que vamos a tener dentro de la estructura es mayor a 3 cuartos, vamos a considerar 5 centímetros. Sigamos bajando y vamos a encontrar estructuras que no van a estar en contacto directo con la intemperie, en muchos de los casos, que vamos a tenerlo más dentro y protegido de toda la estructura de todo el proyecto, como lo son las losas aligeradas, las losas macizas, las escaleras, las viguetas, etc. En este caso, el recubrimiento que vamos a considerar como mínimo es de 2 centímetros. Recuerda que si quieres profundizar un poco más sobre los recubrimientos, puedes ir a la E060, concreto armado, artículo 7.7, donde vas a encontrar más detalle. Ahora sí, te dejo este cuadro como resumen de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Y recuerda que si quieres encontrar más videos similares, puedes seguirme como Constructor Integra, sea en TikTok, en YouTube, en Facebook o en Instagram. Mi nombre es Ronald Romero, soy Ingeniero Civil y nos estamos viendo en un próximo video.